Tommy, si peso 72 y quiero hacer volumen, ¿está bien 3.2 de proteína? No, es un montón, 3.2. Yo, en volumen, lo que te recomiendo es 1.6 gramos de proteína al día por peso corporal. Tipo, pesas 60 kilos y haces en la calculadora. Si pesas 60 kilos, igual andate en mi directo. Pero bueno, 60 kilos... ¿Dónde está la calculadora, bro? Y 60 es 66. Acá, entras a la calculadora, se pone 60 por 1.6, 96 gramos de proteína. O sea, esto es una manera para saber cuántos gramos de proteína tienes que comer al día para ganar masa muscular. Si estás en volumen, 1.6 y si estás en definición, 3 gramos... No, perdón, un montón de 3 gramos. 2 a 2.2 gramos. Y, por ejemplo, yo peso 90 kilos, ponele. Entonces, yo estoy en volumen, 90 por 1.6, 144 gramos de proteína. ¿Cómo sabés cuántos gramos de proteína tiene cada comida? Y lo buscás en MyFitnessPal, DaySecret, por ejemplo, no sé. 5 huevos enteros tiene 28 gramos de proteína, también tiene grasa. Una pechuga de pollo tiene 20 gramos de proteína, una scoop de proteína tiene 20 gramos de proteína. Tipo, yo lo sé porque me dedico literalmente al fitness, a la alimentación, a dar planes de entrenamiento y todo, de 2016. Entonces ya la tengo clara. Pero ustedes, mientras va pasando el tiempo, investiguen, aprendan, todo, la van a tener más calada. Tengo calor, pero no me puedo sacar del buzo. ¿La habrá bloqueado? No, te bloqueó. No, te bloqueo.